Los robots conquistan el sector de la moda con la exposición Robotichatti, experimentos de moda italiana. Una muestra organizada por Veranos de la Villa que reúne a un total de 50 androides vestidos con prendas de diseñadores reconocidos con un estilo robotizado que se entremezcla con el japonés. Una colección que vuelve a colocar a Madrid como referente de la moda y donde el visitante descubre la influencia que la cultura de los robots y el mundo manga y el cómic ha tenido en ella desde los años 80. Esa robótica que vimos cuando éramos pequeños, que veíamos en los dibujos animados y que nos ha marcado muchísimo, Bazinger Z, la bola del dragón. Un recorrido creado por Stefano Dominela por todas las fases de la moda italiana donde disfrutar de su evolución a lo largo del tiempo y dejarse deslumbrar con todos los trajes. Ropa que se ha utilizado para espectáculos como el famoso frac de Rafael Acarra, trajes que se han utilizado para el cine como el de Odisea del Espacio, alta costura y ropa que se ha utilizado para desfiles y que luego también se ha comercializado. Prendas de Prada, Gucci y Armani que se quedarán en la capital hasta el 28 de agosto en el Espacio Cultural Serrería Belga.